¡Ajá! ¿Qué pasa, calabaza? Yo soy el Gocho y esta es otra video de reacción. ¡Sí! Hola a todos, otra vez. Sí, es otro video y seguido, el mismo día. Estoy on fire. O bueno, en candela, mami, en candela. Y es que nada, obviamente también tenía que reaccionar al tráiler de God of War Ragnarok, que también se los anuncié en mi video del showcase de este año. Entonces ya estoy casi listo, voy a abogar el tráiler, pónganse cómodos y disfrútenlo. ¡Vamos! ¡Ajá! Ya está listo el tráiler, y vamos en 3, 2, 1. ¡Me va a quedar sordo! ¡Gratos! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No. You seem like a calm and reasonable person. Uy, a la. Eso pasó en el anterior. Le dan su puti sacrato tambien. Arrga, las Valkirias, como las jodí. No, 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 no. No, 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 no. Interpreten mi silencio. Eso se viene brutal. No, 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 no. Eso está demasiado, demasiado poderoso. Demasiado sangriento. Demasiado God of War. Y de verdad, sí o sí, necesito esa PlayStation 5 para poder jugar este juego. Como les dije, yo pasé el God of War de PlayStation 4. Pero no hice gameplay. Aunque me estoy animando nuevamente a pasar la historia solamente para que ustedes lo vean. Bueno, los que aún no conocen mucho esta historia. Si les soy sincero, yo conozco de Kratos por los videos o por algunos juegos que he podido jugar. Obviamente no he jugado toda la colección. Y hay personajes que no sé. Y he visto por allí en las redes que Tyr, al parecer, ya había salido en los anteriores juegos. Así que, el que sepa, déjenme en los comentarios en qué juego apareció. En el trailer no pudimos ver a Thor. Pero yo les dejé unas imágenes que estarán apareciendo por aquí. De cómo lucirá en este juego. Y de este ataque, lo repito. Se ve gordo, pero poderoso. Muy, muy genial. Y nada, espero que les haya gustado este trailer tanto como a mí. Y yo ya necesito que llegue el 2023. O bueno, también necesito que llegue mi PlayStation 5 primero. Si te gustó este video, regalame un like. Coméntame aquí abajo cuántas ganas tienes de jugar God of War. O si no te gusta y es solamente moda y guá, ti Xbox. Compártelo con tus amigos y lo más importante, suscríbete. Así puedo reunir para comprarme el PlayStation 5. Yo soy el Gocho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Voy a jugar. Ay, este no es como Mario. Ay, 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 ay.